Andreina Andrade está con nosotros justamente para hablar de este documental Luces y Sombras, El Salvador y nos tiene otra entrega. ¿Cómo están? Buenos días. Nueva entrega, ayer hablábamos por ejemplo de los tatuajes, las señas que hacían estos pandilleros y sí, hablo en pasado porque llegó un hombre que cambió toda la historia. Este es El Salvador nuevo, Luces y Sombras. En medio de tanta violencia, El Salvador implosionó. En un fin de semana, 87 homicidios, entonces el presidente dijo hasta aquí, y lanzó el régimen de excepción. Que ya no estábamos dispuestos, ni como Estado, ni como sociedad, a seguir perdiendo generaciones de salvadoreños. Y si tú todavía te vas al análisis más profundo, encuentras que la violencia homicida de los últimos 20 años en este país recaía en más de un 45% sobre los jóvenes. Los muertos eran jóvenes. La policía, don, abre la puerta, por favor. Vamos a verificar la vivienda. ¿Cuántas personas se encuentran? Se dieron cuenta que no estábamos jugando y que íbamos en serio. En tan solo un mes, ya se empezó a sentir el alivio en aquel tiempo. Ya no, ahorita está tranquilo, desde que está el régimen de excepción. Desde que pusieron el régimen, ya nosotros, ya nosotros. Se puede percibir paz y tranquilidad en la cara de las personas. El Salvador cambió para siempre. Y poco a poco empezamos a crear algo mucho más significativo, un espejo donde toda Latinoamérica se ve ahora. El país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. La historia de presentarles todos estos extractos de este gran documental a ustedes es que nos demos cuenta que mientras existe la voluntad, no importa que un país sea muy pequeño, no importa que un país sea muy pobre. Si hay voluntad, sí se puede cambiar. Voluntad, voluntad que vemos en muchos países, pero según se junta, ¿quién puede tomar las decisiones con la voluntad del pueblo? Totalmente. Voluntad y unión. ¿No? Y unión, lo veíamos ahora en Venezuela justamente, ¿no? Gracias, con el pueblo unido en contra de la violencia. Eso es cierto. Te quedamos platicando, Nina, gracias.